Todas las noches quiero encontrarte Y solo, solo puedo mirar la luna Y tal vez seguirla A donde tú estés, a donde tú estés ¡Vuélale! ¡Vuélale! Como la cosa, Miguel Aguilar Megalobos, Nueva Yerte ¡Qué sabor! Las leyendas de los éxitos Chicas leyenderas Daisy Vázquez y Britney Huerta Ritmo y sabor Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna y su beta invisible La noche seguro que me alcanza No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la poina Como camina Vamos, mi cariño, que todo está bien Esa noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos, mi cariño, ya no llores más Por ti cajearía el sol O me miraría en el mar Y eso parece Verdad para mí El famoso Alex Cielo En New York Y el saludo es Para la Kenny Kenny Aguilar En Passage, Nueva Jersey Y para que la escuche Mi chaparrita rimosa Maribel Trujillo Y mi princesa Yael y su game Hasta aquí el pa' Guerrero Rivo y Zahor Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna y su beta invisible La noche seguro que me alcanza No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la poima Como camina Tomo tu cariño, que todo está bien Esa noche cambiaré Te juro que cambiaré Tomo mi cariño Ya no llores más Por ti cajaría el sol O me iría en el mar Y eso parece Verdad para mí Y eso parece Verdad para mí ¡Vuélale! ¡Vuélale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!